Estoy metiendo, saca la mierda, yo ya lo puse y lo voy a poner y voy a sacar el video, hasta voy a poner tu pinche número de teléfono, culera, lo voy a poner, lo voy a poner, yo no tengo que estar jurando por mis hijos, porque yo madre, porque tus hijos no te importan tampoco, es una gran puta, una mentirosa, eres una cerota, una mierda, tú eres la puta, tú eres nadie, tú no eres nadie, estás peleando por el señor, voy a poner el pinche video y lo voy a poner desde el principio, hasta el fin, culera, para que miren, tú eres una mentirosa, hija de la gran puta, treta, traga verga, hija de la gran puta, mentirosa, mentirosa, ¿sabes qué es lo que me caga más?, una pinche vieja que no tenga los pinches pantalones para decir, yo lo hice, cállate estúpida, eres una estúpida, eres una estúpida, una estúpida una hija de la gran mentirosa basura no sirves para ni mierda cerota no sirves para ni mierda ni para mentir pendeja no sirves no sirves para nada ni para chupar pinche porque ahí andas rogando y andas peleando conmigo por el pinche pito de quien diles por el pinche pito de quien diles por el pinche pito de quien diles por qué estás insultada conmigo y nunca te va a ver en tu vida vete vete y confórmate con fear confórmate con el panzón calvo de fear porque son tal para cual tal palo para tal de mierda cara de pija no la tienes tú pendeja pendeja estúpida yo no sirve para el time al time no sirve para el time en la mente lo que lo voy a decir una vez y te lo voy a decir la última vez no me voy a prestar para esos pinches jueguitos y latina si la diva si las otras personas quieren hablar conmigo das porque en fine honestamente mi en mi problema con ellas no llega a tal grado como la pendeja de edith no llega con fotos mías a mí no me importa así me miro y cuál es el punto problema a ti si te afecta i don't give a fuck about that now i'm came here to talk about to talk to me di si me quieres creer das fine si no me crees que das fine en su momento cuando pasó con lo de mayo atada was pretty fucked up ya lo dije me caí ahorita pero ya lo dije yo le dije ya sabes cómo le puedes caí a la madre en la manera que ella también la la manera que ella le caga que es lo de su sobrina consigue la entrevista dama con el guy ok ahí quedó ella solita me mandó un mensaje el mensaje que yo puse en el otro lado con corto reo en jimmy donde ella misma me está preguntando a mí que cómo se llama tu sobrina y cómo se llama tu sobrina y yo le puse ahí el nombre de la sobrina y el nombre de mini ahora que ella lo quiera venir a desmentir cállate culera porque tú sabes que es cierto tú sabes que tú andabas hasta ella manejando o alguien andaba manejando por ti y ya andabas buscando al pendejo a digo al al muchacho ese apagia es miri yo no me debí de me he metido con tus muertos en eso sí es un es una falta de respeto y perdóname te pido de verdad de unas disculpas ahora no por eso te voy a besar el culo pero si te lo admito ustedes también han hecho chingaderas y media como poner a gente que vaya a la casa de mi hermana para sacar la sopa de mí cuando yo soy un pinche libro abierto yo te puedo decir toda mi pinche puta vida lo vuelvo y lo digo i'm sorry i apologize yo con eddie lo dije en mi otro live lo dije mientras yo no quiero hablar con esa mujer no tengo nada que hablar yo voy a escuchar a miri si me quiere menta la madre that's fucking fine está en su pinche derecho pero yo con edith no me voy a prestar escucharla ni hablar de ella porque no tiene credibilidad de nada yo tengo un pinche screen record con el número de edith y no puede decir que es falso no puede decir que es falso i want to hear what a media has to say and after this i'm fucking out porque yo con eddie no tengo ni mierda que hablar y no le tengo miedo a la pobre pendeja en su momento y adicional y pobrecita luna de senda bitch fuck you pobrecita tú que ni tus propias hijas te quieren que tus propias hijas prefieren defender primero a mayel y alonso que a eddie garza o perla eddie garza o como te llames i want to hear what media has to say and after this like i said many i'm fucking out your number yo after this many i don't want to know shit about about it and i'll tell you like that no it's fine it's understandable and i respect your decision i'm done i'm done when i'm eating okay let's see okay midi what want to say i don't gotta say nothing what goes around comes around the same way you look for my family karma exists when you spit up it lands on your face that's all i gotta say i never fucked around with any of your dead family i never did tried looking for you i never i never messed with any of your family whatever i had was with you i never went beyond jumping over you i'm still waiting for it um and what goes around comes around that's all i gotta say okay that's all i gotta say to you y que diosito te proteja siempre pues como shani ya todos vieron lo mentirosa que es la pendeja ay cállate pinche cico yo ya me largo la mierda ya no tengo que escuchar de su cerota no tengo que nada que escuchar de su cerota cállate tu perra madre pinche puta bastarda chingas a toda tu pinche puta perra madre culera pinche perra panzona si fue una carcelera y te parto tu madre culera guys les voy a decir una cosa ella está diciendo mira ahora ya cambió las cosas ella subió el screenshot es verdad es verdad es verdad espérate mary déjame contestar a marcela espérate espérate edith dice marcela dice mire tú sacaste lo de papá de julie ok marcela estamos hablando de luna yo que hice con el papá de julie para empezar el pedo no era con luna yo a luna no le he sacado ningún muerto yo a luna no le he sacado nada de sus hijos yo a luna no le he sacado nada de su familia she came to me for what reason para defender a su dama ahora que le atore el diablo existe y el diablo se te puede parecer en pelotas no mas acuerdate que el karma existe cuando escupes para arriba te va a caer en la cara eso es todo lo que tengo que decir ok guys really fast hold on ok aprovechando que están aquí unas personas verdad yo quiero decir ok yo les dije he fui yo y su So there's.